Inicia con APRED, debate sobre inclusión de personas afrodescendientes. Piden activar alerta de género en Veracruz. Y en Colombia, cada cuatro minutos se interpone una tutela para invocar el derecho a la salud. Esto más de los derechos humanos en la web. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de noticias. Yo soy Elena Paredes y hoy le presento la información. Le comento que en el estado de Chihuahua, la Comisión de los Derechos Humanos por Conducto de la Unidad de Igualdad de Género se suma a la promoción y difusión de la campaña Las Desapariciones Tienen que Desaparecer, emprendida por el Instituto Chihuahuense de la Mujer como parte de sus actividades dentro del Grupo Técnico Operativo del Protocolo ALBA para la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Chihuahua. La comisión se compromete a promover y difundir en la sociedad chihuahuense los pasos que deben de seguir para reportar o denunciar un caso de desaparición y así dar el seguimiento correspondiente con las autoridades pertinentes. Y en México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por sus siglas CONAPRED dio inicio a un debate sobre inclusión de pueblos y personas afrodescendientes, esto con el objetivo de analizar desde las diversas perspectivas la situación que atraviesan esas personas en México y así garantizar su desarrollo con base a la justicia y reconocimiento. En el encuentro que inició ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, el titular de CONAPRED, Ricardo Abusio, dijo esperar que con el diálogo interinstitucional se logre un impulso importante al diseño internacional de las personas afrodescendientes en el país, población que enfrenta una desigualdad grave y sistemática. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz a investigar sobre la violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analizar la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género. En el dictamen aprobado se menciona que los índices de violencia y discriminación de género en Veracruz y en todo México son un flagelo que hay que combatir, pues esa situación no disminuirá si las autoridades no aplican las estrategias que ayuden a tratar el problema. La alerta, menciona el documento, es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno de manera articulada para enfrentar y erradicar la problemática. Para comprar armamento a otros países, México deberá entregar datos sobre violaciones a derechos humanos cometidas con las armas que importó, o al menos a eso se comprometió al ratificar el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. El tratado ratificado por México en septiembre pasado obliga a los estados a presentar un informe sobre las exportaciones e importaciones de armas, evaluar el riesgo de que éstas sean utilizadas contra la sociedad civil y tomar medidas para que no sean desviadas hacia el mercado ilícito, por lo tanto, utilizadas por usuarios no autorizados. Es así que Amnistía Internacional pidió este miércoles que el Estado mexicano haga efectivo este tratado y no se convierta en promotor del mismo sin aclarar y transparentar hechos violatorios de derechos humanos en los que se utilizó armamento importado, como es el caso del ataque ocurrido el pasado 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el que se utilizó armas de Alemania. En Colombia, cada cuatro minutos se interpone una tutela para invocar el derecho a la salud en el 80% del territorio nacional. Así lo revela el último estudio de seguimiento de la Defensoría del Pueblo a la acción de amparo constitucional en el país. De las 118.000 tutelas presentadas el último año en esa materia, la mayoría son por tratamientos, suministro de medicamentos y citas médicas especializadas. Llama la atención que en la cifra de tutelas por el tema de salud se reporta un particular aumento en las acciones presentadas por los usuarios de régimen especial, como la Fuerza Militar y la Policía Nacional, con un alza de 28%. 27 organizaciones de derechos humanos de América pidieron este miércoles al Estado costarricense permitir y regular la aplicación de la fertilización in vitro en el país. Las organizaciones afirman que Costa Rica incumple la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del 2012, en la que se le condenó al país a regular la técnica reproductiva e introducirla en sus sistemas de salud pública y privada. Así consta en un comunicado enviado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos